Aquí está la edición de marzo 2024 de Mundo Digital, como siempre en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. La BBC anuncia nuevas estaciones de radio digitales. Ha anunciado que lanzará cuatro nuevas estaciones de música digital centradas en géneros para brindar más opciones a aquellos que actualmente no reciben servicios de la corporación. Las estaciones que se lanzarán en la radio digital DAB Plus serán extensiones de Radio 1, Radio 2 y Radio 3 y utilizarán material de archivo, algunos encargos nuevos y una pequeña cantidad de contenido nuevo en vivo. Hay dos propuestas y extensiones de Radio 1, una de las cuales se centra en una amplia gama de música de las décadas de 2000 y 2010 y la otra forma una versión ampliada de la transmisión existente en BBC Sounds Radio 1 Dance. La BBC dijo que Radio 1 Dance en DAB Plus mostrará música electrónica y tendencias de baile de todo el Reino Unido y del mundo e incluirá música nueva y mezclas exclusivas de DJs. La estación también proporcionará contexto sobre eventos en vivo como el Dance Weekend de Radio 1 Ibiza y otros eventos de terceros. Una extensión de Radio 2 ofrecerá a los oyentes música pop nostálgica seleccionada de las décadas de 1950, 60 y 70. Una nueva extensión para Radio 3 presentará una amplia gama de música clásica, tanto antigua como nueva, con música en vivo y especialmente grabada durante toda la semana. La BBC dijo que las extensiones propuestas son una forma rentable de llegar a audiencias en DAB Plus, donde la escucha crece a medida que la gente deja la FM. DAB Plus en España. Radio Nacional de España anunció el pasado día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, que iniciaba sus emisiones en DAB Plus para Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia y Bilbao. En principio sólo para RNE, Radio 1, Radio 3 y Radio 5 Todo Noticias. En los próximos meses se irán añadiendo más ciudades españolas. En paralelo, el gobierno de Navarra ha concedido sus primeras 19 emisoras DAB de cobertura local, en las que la cadena SER, que había concurrido a cuatro, ha decidido renunciar a ellas. Los concesionales del correspondiente título de DAB Plus local disponen de seis meses para iniciar sus emisiones. Y en Palma de Mallorca, a finales de febrero, han comenzado a emitir en DAB Plus dos emisoras de habla alemana, como Insel Radio y Shunshenj Radio. Planes de DRM, Radio Digital de la República de Shaka, en Rusia. La República de Shaka, Yakutia, reabrirá el legendario centro de radio número uno, para que la gente de todos los rincones de la Basta Yakutia pueda beneficiarse de comunicaciones por radio fiables y de alta calidad. Hace tres años, la empresa unitaria estatal Centro Técnico de Radiodifusión y Televisión de la República de Shaka, Yakutia, se transformó en una sociedad anónima Arctic Telecom. Además del desarrollo de la fibra óptica y la banda ancha, el programa también incluyó el trabajo en el diseño e implementación de una red de radiodifusión digital de alta potencia, según el estándar DRM, con una cobertura del 100% de todo el territorio de la República de Shaka. El antiguo centro de radio número uno está ubicado en Shirdarak, cerca de Tulaguino y la capital Yakutsk. Fue construido en 1966, transmite en ondas largas, 161 kHz, con 150 kW radio Rusia, y también hay cinco transmisores de onda media y seis transmisores de onda corta, con potencias de 5, 100 y 250 kW. La radio digital en el Reino Unido. En el Reino Unido, la escucha de radio se mantiene firme en 49,5 millones de personas, lo que representa el 88% de la población adulta, según los últimos resultados del cuarto trimestre de 2023. La radio comercial representa ahora el 54,8% de toda la escucha nacional, una proporción récord de escucha en comparación con la BBC, cuya participación cayó al 43,2%. La radio comercial tiene ahora 7,8 millones más de oyentes que la BBC, un aumento de 3 millones con respecto al cuarto trimestre de 2022. La radio británica se ha modernizado, pero la renovación tecnológica no solo ha venido acompañada de bits y nuevos dispositivos, sino también de nueva oferta, contenidos diferenciados de la vieja FM, que han revitalizado el medio y lo han catapultado a una nueva era en la que no solo los viejos oyentes continúan apreciándola, sino que ha logrado incorporar a nuevos oyentes más jóvenes. Primer aparcamiento de varias plantas en Suiza con cobertura completa de Radio DAP Plus mediante repetidores. El aparcamiento de varias plantas Casino Palace se encuentra en un lugar destacado de Lucerna, en Suiza, directamente junto al lago, entre el Casino y el Gran Hotel Mandarín Oriental. Para seguir siendo uno de los aparcamientos más innovadores de Suiza, la dirección del aparcamiento Casino Palace decidió ofrecer a los huéspedes un verdadero valor añadido con un sistema de audio de alta calidad y una amplia recepción de radio en DAB Plus. Mientras que la mayoría de los aparcamientos de la radio se silencia poco después de cruzar la barrera, los visitantes del aparcamiento del Casino Palace ahora pueden disfrutar de una recepción DAB Plus nítida y cristalina hasta el último rincón de los cinco niveles del aparcamiento subterráneo. Gracias a los repetidores DAB, la recepción es perfecta. Y hasta aquí el mundo digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en adxb.org, adxb.org. Saludos de Paco Rubio de la Asociación TX Barcelona.